Tenemos otro invitado muy especial, porque estamos muy musicales, energía de viernes, así que con un aplauso muy grande recibamos a Dalton. Bienvenido. Bienvenido, Dalton. Hola, muchas gracias por la invitación, súper contento de estar aquí acompañándolos y bueno, dispuesto a conversar con ustedes y para todas las personas que nos están viendo. Bueno, me retracto, yo al inicio dije que hoy íbamos a estar recargados de muchas niñas, pero no, aquí llegó la diferencia. La cuota masculina. La cuota masculina, eso es Dalton. La pregunta que siempre hace Joaquín, ¿cuánto te demoraste en sentarte? Sí, sí, la de siempre. ¿Cuánto mides? Es muy fuerte para que le lleguen. Y es muy alto, tiene la estatura que me faltó a mí. Y a mí también. Mide un 86. Sí, sí, un 86. Dalton, cantas, bueno, tu género es urbano, ¿cómo empezaste en ese género? ¿Cantas 0, 3, 4, 4, antes? ¿Cómo empezaste en este mundo de la música? Bueno, ahorita me preguntaban que si practicaba algún deporte. En el 2011, 2012 fui a la ciudad de Bogotá a probar en un equipo de fútbol. En esos dos años estuve jugando en diferentes campeonatos nacionales, internacionales, pero por ese lado no se me dio. Entonces, lo que restó de año, me quedé terminando el bachillerato y empecé a ir a algunos conciertos de diferentes emisoras y ver a esos artistas como Maluma, cuando estaba iniciando, Final y Chaco, Rico, el Monumental, cuando estaba en ese tiempo. Entonces me hizo como que ellos eran un referente para mí y querer ser así algún día. Me gustaba mucho lo que veía, pero en ese momento no me atrevía pues a hacerlo. En el 2014, inicio a estudiar comunicación social y periodismo y sí, empezo como a soltarme, como a perder un poco la timidez y decido cantar. Todo eso en Urabá, porque me contabas ahorita fuera de cámaras que eres Urabá. Sí, sí, todo en Urabá. O sea, que le van a darle guardo, o sea, que no se preocupe si no triunfó en el fútbol. Aunque tenía la esperanza de seguir, porque es que la cosa consiste en ser muy constante. La verdad, de hecho, creo que esa es una de las enseñanzas más grandes que me ha dado la vida, porque pienso que desde que uno haga las cosas bien, poco a poco se van a ir presentando las oportunidades. Y se le siente el acento, ¿sabes? Sí. ¿Cómo lo costan o si no...? Sí, los graduenses no tenemos un... Es algo como definido. Sí, porque hay una mezcla, hay sacos, seños, sucuanos. Dalton, ¿cómo fue el apoyo de tu familia cuando tú dijiste, bueno, me voy por el lado de la música? Súper, súper fundamental. Mi hermana me está acompañando hoy, ella fue la primera que me escuchó y me dijo, ay, muéstrale esa canción a mi papá, de pronto él te apoya. Se la mostramos a mi papá y dijo, bueno, vamos a grabar a ver qué sea, así empezó todo. ¿Y es con esa canción solitaria? No, eso fue hace cinco años. Con una canción que incluso ya no está en YouTube, porque yo inicié pues como experimentando todo en el tema, en ese mundo de la música. Pero siento que llegó un punto en el que me encontré, mi identidad, mi estilo y estamos ahí paso a paso. En el proceso. Exacto. Pero tú cantabas desde mucho antes, perdón, Dani. O me dijo, yo quiero aprender a cantar, quiero ser cantante y ensayó y le fue bien. No, nada, yo no componía, sino que, como te digo, vi esos referentes y quise, algún día quiero hacerlo y era súper tímido, pero se me fue dando. ¿Y quién le enseñó a deducar la voz? A mi vida llegaron muchas personas que han ido como nutriéndome. Mister Jacob es uno de ellos, él hace parte de mi equipo de trabajo y ha sido como esa persona que ha ido como, ha sido como mi tutor en la música. Entonces, siento que es como un complemento entre muchos. Bueno, hablemos un poquito, pues, de nuevo, de Solitaria, de qué trata esta canción, de qué trata todo este proyecto que viene ahora en tu carrera musical. Solitaria, como lo decía ella ahorita, que todas las canciones le caen. Eso era un secreto. Yo estaba diciendo ahorita que... Pero ya que es secreto si Cata lo reveló. Sí, ya portamos. No, Cata. Si tiene música de despecho, entonces me caen las canciones. Música de gente sola, ya me caen también las canciones. Ah, me le cayó. Pero ya debe estar el ex... ¿Sí vio? Ya todo el mundo de los que le... Sí, esta mantiene sola porque todos los programas hablan. Solitaria. Solitaria es una canción, bueno, Mister Jacob la compuso. Yo siempre he sido como muy defensor de las mujeres. Yo amo el empoderamiento femenino, lo defiendo mucho y me gusta todo este tema. Entonces, en Solitaria quisimos reflejar un poco eso. Como que las mujeres pueden ser independientes, pueden enamorarse de sí mismas y salir adelante sin tener pues como a un hombre a su lado. Entonces, es como una... de eso se trata a la letra de la canción. ¿Y cómo ha sido el recibimiento de las personas con esta canción? Porque veo que tienes más de 13 mil visitas en YouTube, que es un muy buen número para YouTube. No, súper bien. En mi región, en Urabá, ha sido muy buena la acogida, en diferentes emisoras, en discotecas, a través de las redes sociales me escriben mucho, de otros países como México, El Salvador, Chile, Perú. Entonces, eso es algo súper importante y creo que es como un empujoncito que uno tiene como artista. ¿Qué hay de eso de que uno no es profeta en su tierra? Ahorita que hablas de México, de Chile, la verdad vemos muchos artistas que de pronto aquí dentro del país no tienen como de pronto esa acogida. Pero en el exterior vemos como ese renombre que empiezan a tener con sus temas, con todas sus composiciones. ¿Qué le dices a esta gente de que está fuera del país apoyándote? No, súper agradecido. Tú dices que nadie es profeta en su tierra. Yo creo que eso hace parte del proceso. Al principio no creen en ti, tú te vas ganando la confianza, te vas ganando la credibilidad de la gente. Y no, el mensaje para los que me apoyan desde lejos es que sigan haciéndolo. De verdad, eso, como lo dije ahorita, es un empujoncito, es una motivación para uno y te ayuda a crecer día a día. Bueno, yo les voy a confesar algo. Una pequeña confesión. Ay, Dios mío. Cada que llega un artista y dice yo canto tal género, canto tal otro, inicie con este género y ya estoy en este, a mí me nace como una incógnita de yo quiero escuchar la voz. Porque es que una cosa es escucharla en YouTube y otra cosa es escucharla en acapella, así cerquita, porque se siente muy distinto y es capaz de uno erizar la piel. Entonces, ay, qué pena. Vamos a adelantar, te quiero que cante. Todos los cantantes que vienen acá, se vienen preparados, a darnos esa muestra. Claro, de una. El clima me atropelló un poquito, tengo un poquito más la garganta, pero de una. ¿A quién se lo canto? ¿A ti? A la que quiera. A los televidentes si quiere. A quien se lo canto. A la que quiera, para acá, para las chicas de producción. Perfecto, dice. Solitaria, por el mundo ella va, solitaria a su manera. Oye, tiene money, mucho cash, es distinta a las demás hasta el caminar, no le gustan falsos, ella es real, dice que con cualquiera no se va a enredar. Muy bien, un aplauso. Bueno, y videoclip, ¿cuándo le hacemos de pronto la producción a este tema musical? Bueno, todavía no se ha proyectado lo que es el video de solitaria, de hecho estamos preparando una canción ahorita para septiembre, también es para las mujeres. Entonces, creo que le vamos a dar como más fuerza a esta nueva canción, pero... Ya le tienes título, todavía no, o sorpresa. No, todavía no le tenemos el título, de hecho creo que va a ser algo muy bacano, un gancho, que la misma gente nos ayude a escoger el nombre de esta canción. Bueno, pero igual, recomendación, si necesitas dos modelos, y si hay Catalina, está muy interesante. Aquí está, ahí está. Y participa. Y al hombre que engañan a las mujeres, aquí también. Aquí también. De una, de una. Miren, ahí tenemos fotografías. ¿Cómo te mueves en redes? ¿Publicas bastante? ¿Haces contenido? ¿Historias? Historias más o menos, publicaciones no tan constante, pero trato de hacer. Tiene que estar muy movido, porque es que el marketing digital es súper esencial, y más para una persona que es artista. Total. Datton, por ahí dicen, hay un término muy del momento, que es el hombre It Boy, o la chica It Girl. Sí. Te voy a explicar más o menos, por si de pronto, o ya escuchaste el término. No, no, no. Es esa persona que genera como esa tendencia en redes sociales, por su estilo, porque es cantante. ¿Te consideras un It Boy? Siento que todavía no. De pronto tengo algunas personas que me siguen, de pronto soy algún, o soy referente para algunos, pero It Boy todavía creo que no. ¿Y para ti quién es tu It Boy? Uy. ¿En música, en estilo? Bueno, en la música, el máximo respeto para Daddy Yankee, creo que él es, sí, se lo merece, y siempre ha sido como un referente, un ejemplo a seguir. Más allá de la música, creo que la historia de vida de Daddy Yankee es algo brutal y que muchos debemos tenerlo en cuenta. Dalton, primer concierto que te acuerdes, o primera vez que estuve en Tarima, que te haya emocionado. Uy. La verdad, el primer concierto fue en una discoteca, fue algo muy frío, era mi primera presentación, estaba súper nervioso, entonces prefiero no recordarla mucho. Pero un concierto que me haya marcado, siento que fue uno que fue en mi municipio, había muchas personas, fue una locura el recibimiento de las personas. Ahí tú, como tú decías, nadie es profeta en su tierra, pues creo que ese día pudimos lograr algo muy chévere y fue mover a esas personas que estaban ahí. ¿Qué profeta en mi tierra? Se podría decir que sí. Yo les tengo una confesión, porque... ¿Otra? Sí, pero es algo, es una historia, tiempos atrás, por allá en el colegio, que yo también, pues, te veo y veo como lo que fue mi sueño, que yo quise ser cantante, y explore, hice con la música urbana también, pero yo sí no tenía ni idea. O sea, mi mamá me decía, muy bien, pero eso era puro amor de mamá. Para mí, eso, para mí era amor de mamá, incluso por ahí hay unas canciones grabadas, porque yo tenía un compañero que tenía unas... Estudio, grabación, y me acuerdo que me dijiste que estuviste en una de las presentaciones, que más te acuerdas, fue allá en Urabá. Una de las presentaciones, porque hice presentaciones en Tarima, fue en Copacabana, y adivinen cuál era el valor de la entrada. No sé. Un alimento no perecedero, porque era una reculeta para, de bajo recursos, pero, pero, las cosas que marcan, tú dices que de pronto el primer paso que hice con la discoteca y todo eso, no lo quisiera recordar, pero de todas formas son esas cosas que como profesional, cuando ya estés en todo lo alto, vas a decir, ¿por qué tuve que pasar por este lugar? Total, sí, yo creo que eso hace parte del proceso, incluso si ustedes han visto la serie de Nicky Jan, ahí se evidencia todo eso. Dalton, redes sociales para que te sigan nuestros televidentes. Bueno, me pueden seguir en Instagram como arroba dalton que un bajo urb, en Facebook y YouTube me pueden encontrar como daltonurb. Daltonurb, muchas gracias por estar aquí hoy en Tu Punto de Encuentro. Tu Punto de Encuentro Aquí nos vemos